Una idea fantástica de poder permitirles ver un partido oficial del Atlético de Madrid y sobre todo que puedan apoyarme porque sé y entiendo de la identificación que tienen conmigo muchos de los colombianos que están viviendo acá en la ciudad, entonces también para mí es muy importante que ellos estén y poder ver reflejado ese apoyo a través de todos los espectadores que van a asistir. Es un gran orgullo porque ver gran parte de mi pueblo en Madrid, en el estadio, apoyándome y va a ser algo bastante especial, no se da en casos del fútbol este tipo de cosas muy seguidas y poder disfrutarlas, eso es un privilegio que voy a poder tener. Que se animen a ir, que van a pasar una buena tarde, van a ver un buen espectáculo y que ojalá puedan vibrar y festejar con los goles que haga el Atlético y que pueda ser yo. No tengo pensado en ninguna celebración hasta el momento, pero sí pueden estar seguros de que voy a compartirlo con todos los colombianos que van a asistir y va a ser en parte también para ellos los goles que pueda realizar. Es una responsabilidad grande y principalmente un motivo de orgullo de poder ser un embajador de mi país en el exterior y mostrar una cara positiva de Colombia y de todas las cosas buenas que tiene el país. Entonces me siento muy alegre de poder dar alegrías, no solamente al Atlético, sino también saber de que esas alegrías llegan hasta mi país y en Colombia y los colombianos que están en el exterior se sienten muy orgullosos. Y bueno, feliz por ser un embajador de Colombia porque recuerden que la respuesta es Colombia y yo soy parte de esa respuesta. ¡Gracias!